El doctor dijo que estás muy bien, ¿ya ves? ¿Y si tomaron las terapias que había? Eso no sirve para nada, no me van a hacer caminar. Pero dijo que eso te iba a ayudar. Escuché lo que dijo el médico, ¿sabes qué? Llamámonos, ¿sabes qué? No me gustan los hospitales. No, espérate, porque quiero preguntar algo. Espérate. Señorita, quisiera saber si ustedes tienen enfermeras que cuidan a un enfermo, pero lejos de aquí de Tuxtla. Bueno, este hospital no tiene este servicio, pero hay mucha gente que deja aquí sus datos. Si usted quiere contactarlas... Mire. ¿Tiene con qué anotar? Sí. Por ejemplo, está ella. Te dije que no voy a contratar a ninguna enfermera. Te vas a cuidar. ¿Qué te pasa aquí? Eso. Rogelio, préstamela, Rogelio. Ella me dio... ¿De quién es? Es de Paula que me la dio para su familia. Pero como tú me dijiste que tengo que estar contigo todo el tiempo... Paula. Rogelio, por... Querida familia, llegué bien a la hacienda del fuerte. Es un lugar muy bonito y Bruno se ha portado muy bien conmigo. Sin embargo, el paciente que me tocó cuidar tiene un carácter muy difícil. Aunque en verdad quiero adaptarme a él y trabajar parece que será imposible. Estaré aquí dos días más y les avisaré si me quedo o no. Tía, sé que necesitamos mucho el dinero. Sé que estamos en deuda con Bruno. Así que la familia de tu enfermera te debe dinero a Bruno. Pero le vamos a pagar todo. Yo puedo trabajar en el hospital que sea o cuidar a cualquier otro enfermo. Menos a Rogelio Montero. Mira nada más. Ella puede trabajar con cualquiera. Menos contigo. ¿Ya ves por qué voy a tomar los datos de otras enfermeras? Ya te dije que no. Y más te vale. ¿Qué es lo que pasa? Es que Paula sé que... Esta muchachita tiene que perder el que paga maldad. ¿Te ves contenta? Estoy muy contenta. Estos dos días han sido muy lindos. Me siento... Como en un sueño. Pues, me alegra que los estés viviendo conmigo. Todavía tengo la esperanza de que decías quedarte. No lo sé. Le escribí a mi tía y a mi hermano diciéndoles que tal vez regrese dentro de dos días. Mejor no hablemos de eso ahora. Paula, tengo que trabajar en San Gabriel. ¿Quieres ir conmigo? Es que le prometí a Margarito acompañarlo al río. Bueno, ve con él y nos vemos luego en el pueblo. Que Efraín te lleve y comemos juntos. Gracias. ¿Te gustan los caballos? Me encantan. ¿Te gustaría que te enseñara a montar? Ay, sí. Sí, sí, sí. Por favor. Efraín. ¿Cómo, Consuelo? ¿Qué haces aquí? Pues, vine a preguntarte algo. Tienes a ver, mami, para que pasemos un rato juntos. Hola. Espérate. No, es tan rápido. ¿Eh? Oye, ¿qué se traen de licenciado y la enfermera? ¿Qué se traen de qué o qué? Es que desayunaron solos en la terraza. María les dio permiso, pero eso no le va a gustar nada al patrón. No, pues no. Ya que estás aquí, deberíamos aprovechar el tiempo, ¿no, chula? ¿Qué se traen de licenciado y la enfermera? No pueden nadar. ¿Estás seguro? Yo no voy a tocar a rato, aunque ahora sí está muy brava el agua. Bueno, nada más vamos a meter los pies. ¿Está bien? Sí, ya vente conmigo. Pero sé, cuidado, porque las piernas están resbalosas. Sí, no me sueltes la mano. ¡Para, Ina! ¡Ana Paula! ¡Ana Paula! ¡Ana Paula! ¡Ana Paula! ¡Ana Paula! Bendigo al porvenir Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abrazan los años Me gusta vivir Con lo necesario Desde el día que te perdí Pero hoy ganarás En la que no podía var Me gusta la idea de no masticarla ¡Ana Paula! Igual que a todos en este lugar Pero el destino se impone En medio del peligro En medio de la desesperación Alguien inesperado arriesga su vida Por salvar a Paula Confeccionar Conozca más de La que no podía var Mañana en su semana de estreno A las 9.8 Centro Por Univisión